Vale, pues tras vencer al monje este, vamos a volver a esto. La sala del trono de Yormedad. Tras vengarse, el viejo se marchitó, enloquecido por la túnica dorada que controlaba su cuerpo. Demasiado débil para convertirse en el receptor de un demonio, fue completamente absorbido por el alma del mismo. Vale, volvemos. A ver, nexto. Hemos matado ya a un tercer boss. Tiene una tercera zona, tercer boss de tercera zona. Vamos a hablar con la gente, a ver si dicen algo nuevo. Un baza. A ver, un nuevo hechizo. ¿Sí? Destierro. Destierro los espectros negros de vuelta a su mundo. Vale. Es como un recolario, no sé qué. Milagro derivado del alma del demonio monja ancestral. Devuelve a los espectros negros cercanos a su mundo. Este milagro es una denuncia simbólica del anciano perturbado que invocó espectros negros solo para la luz. Esclavizados. Sí, ya veo. Pero, si son ciertos los rumores, la maldigo eternamente por haber maldido. No, no, no. Se dicen lo mismo de siempre. No está el Otreva, este. Ah, vale. Este, claro, no sé qué decía, iba por su padre, el rey. Está por ahí. Ten cuidado con los límites de tu poder. Bueno, nos estará en la cuarta parte del primer mundo. A ver si hay un nuevo hechizo de Yuria. Yuria o Yura. ¿De verdad quieres? ¿Para mí se lo tienes claro? Yuria. Sed de almas. Aumenta las almas obtenidas al derrotar enemigos. Me gusta. Esto es por si quieres formear. Hechizo derivado del alma del demonio. Monja ancestral. Aumenta las almas obtenidas de los enemigos derrotados. Este hechizo aumenta tu sed de almas y te permite drenar totalmente a tus víctimas. 200 de maná. Ya vale que sea un hechizo permanente. Te debo la vida. ¡Fuachaba! 200 de maná. Eso es por si quieres farmear, pero no me da pereza. A ver si te me entiendes. Eres inteligente. Flecha de alma dirigida. Mira, esto es lo que lanzaba el tío. Dejaron las lucecitas. Cuesta 40. Pero él llegaba a sacar hasta 4. 6. Hechizo de alma de demonio. Monja ancestral. Dispara una flecha de alma que sigue a su objetivo. El viejo usurpador no era más que un soporte para la túnica dorada que lo hizo enloquecer. El hechizo refleja la avaricia de la anciana que ansiaba un poder que no correspondía. La veo barata. Bueno, barata o 40 de maná. Son 40 de maná. Y encima son dos pelotillas. Pero... Creo que puede ser interesante. Me quito ocultación. No, no, me dejo. Necesito otro. Así. Es que la bola de fuego... Son dos bolas de fuego el que quiero poner. La nube de veneno no se la vamos a dejar. Me ha ayudado a ganarle... Le he quitado vida. Es bastante. Tengo dos, cuatro y cinco. Cinco huecos. ¿Tienes alguna relación con los discípulos? No les hagas ningún caso si te hablan mal de mí o de mi magia. Rezar es de tontos. Y raros. O con un pie en la tumba. Espero que nunca descubras qué es eso a lo que ellos llaman su dios. Perfecto. Creo que puedo subir un nivel. ¿Buscáis? Después toca. Palma de la mente, llave del éter, vital. Palma de los perdidos, la separada de su receptor. Concédenos la fuerza para arreglar el mundo. No, 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 no. Para arreglar el mundo. Habéis terminado que vuestra fuerza... Disculpen la suerte de que... Vuelve con vida. Hola, estoy cuidando de tus... Perfecto, gracias. Para quitarme peso, nada. Quiero que todo lo que no... Venga. Tienes un corazón de oro. Gracias. Ah, a ver si ha subido la tendencia. Ah, vale. Ahora está en doradito, pero no está súper dorado. Vale, ahora tocaría en los siguientes mundos. Venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!